¡Fuera, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClan ¡Let's fucking go! Lo primero de todo, chavales, todos aquellos que habéis depositado a lo largo de los años y los tiempos recordaros que el evento de American Dream, el de Independence Day tenéis ya los resultados y a mí, sinceramente, os voy a ser honesto, ojalá alguno de estos sea suscriptor mío me haría especialmente feliz Bueno, por otro lado, antes de comentar con el vídeo de hoy que, por cierto, ¿qué pasó en el último? ¡Qué maravilla de vídeo! Todo el vídeo sufriendo, todo el vídeo palmando en Ugrade, todo el maldito vídeo para quedarnos a All In, que llegue el amuleto de la suerte y que hagamos dos Ugrade multiplicando por dos el dinero que teníamos. No solo recuperamos todo que es que encima el vídeo de hoy empezamos con la skin que nos quedamos el otro día y lo mejor de todo es que no está mal, no sé, es por Globes Omega Bueno, recordaros para todos aquellos que seáis nuevos SkinClan, página de apertura de cajas en la descripción de todos mis vídeos vais a encontrar un enlace, es muy importante ese enlace porque si vais a depositar en SkinClan para abrir cajitas de Counter Strike, os dan un 7% de bonos a la hora de depositar y esto trae ciertas ventajas, pero bueno, vamos al lío. Lo primero, cuando entréis desde el enlace veréis una página muy parecido a esto, os dan literalmente ese 7% de bonos, solamente por depositar de los enlaces que tenéis en la descripción y podéis hacerlo de varias maneras. Visa Mastercard, obviamente, ya lo sabéis, cuando entráis en la página y os logueáis con Steam, os dice mayor de 18 años, así que las 5 maneras de depósito son para mayores de 18 años. Visa Mastercard, G2 API, con las skins de Counter Strike que tengáis y que no os molen, pues las podéis meter aquí, venderlas y abrir cajas con ellas. Con Paypal, que no han metido como cuarta opción y la quinta y última esas criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Suerte para todos, pero aquí no queda lo bueno. Lo bueno queda en que este mes hay de sorteo estas bonitas tres armas. Son el Bayonetta Autotronic, la M4A4 Asimov y como veis, qué bonita es, o bueno, aquí salen dos, es un poco raro porque todavía no hemos sacado. O AVP Boom o el AVP Containment Bridge. Y diréis, joder Poker, cómo molas, ¿no? Molo cantidad, estoy haciendo un sorteo de armas que todavía no tengo. ¡Vamos! Lo que quiero decir, amigos, que el día de hoy, por cojones, tenemos que centrarnos, aparte de intentar no palmar billetes, sacar algunas cositas para vosotros. Y además, este mes, al igual que el mes anterior, también va a haber un sorteo para todos aquellos que habéis estado dejando me gusta en todos los vídeos de SkinClub y comentándolos. Obviamente tenéis que ser suscriptores del canal. No sabemos todavía el arma que está en sorteo para todos vosotros, pero, like. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Del tirón, los guantes que conseguimos el otro día, que ganamos más de 150 dólares, los vendemos y tenemos un total de 1150 dólares para abrir cajas hoy. Son muchos, espero no estampar. Por lo menos irme con mil, que es lo que metí el último día, que ya llevamos con esto dos días. Estaría de puta madre, batallas, están creando batallas, ¿eh? 20 pavos, 4 de AK. Esta es mi maldita caja. Lo sabemos todos y lo sabemos de verdad. Me voy a la mierda. Está claro que me voy a ir a la puta mierda. O sea, es imposible que remonte un 7. Ojo, le remontamos medio pavo. ¿Cuánto más necesito? 4 euros más. Ya está, suelo. O sea, me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble. A mí nada. A mí nada. ¡Nada! Bueno, pues acabamos de palmar 20 pavos by the free. Cajas que tenemos graciosas. Siguen estando las 3 cajas estas, que son de la Limit Series. Desaparecen en 13 días. Hay algunas que están bien y otras que no tanto. Pero, como hoy no la tenemos que jugar, no vamos a tirar a cajas baratas. Vamos a tirar a cajas bastante gordas. Y rezando que tengamos suerte. Podría probar la Piece of Luck. Me da mucho miedo esa caja. No sé qué coño hace aquí, la verdad. No sé por qué no la quitan ya. Pero es horrible. Hace 9 horas. Deberíamos abrir 5 de ellas. El problema de esta caja es que podemos palmar tanto de dinero. Pero bueno, 200 dólares. Va, me la juego, por favor. Una buena, por favor, una buena. Solo te pido una buena. Solo te pido una buena. ¡Otra! ¡Otra! ¡Te pido dos! ¡Bien! ¡Profit! ¡Vamos! ¡Vamos! We got it. We fucking got it. Vale, me conformo. No, no, no. Quema, quema poker. Vuelve a abrir. Seguro que te da. ¡Ja! 50 pavos entro. Entro del tirón. Markings. Me encanta esta. Pilla la cal del medio. La madre que lo parió. 15 pavos. Y lo demuestro, y lo demuestro. Palmo un euro, pero no les he remontado. Me gusta. ¡Vamos! Los AWPs. ¡Ojo! El pinte de PAT. 19 pavos que cuestan Battle Scarlet. De momento son mías, eh. De momento son mías. Yo creo que nos la vamos a jugar en la última. Pero de momento les saco. 4. No duele. 5. Les metemos un pavo más a cada uno. Y la última de 15, por favor, que no saquen cuchillo ni nada raro. We got it. ¡Vamos! Hostia, es dinero, eh. 118 pavos. Súper Gigi. Tenéis cajas por rareza. Como ya sabéis, en el Counter Strike te pueden caer azules, moradas, rosas, rojas y luego el objeto especial, que es el amarillo. Pues bien, aquí le ponen un precio y la puedes conseguir. ¿Cuánto nos costaría conseguir un arma roja en la caja de Counter? 50 pavos. Pues aquí por 7 te dan una. Eso está claro. El problema es si sacas profito. ¡No! ¡Priestream! ¡Frena! ¡Hija de...! Bueno, minimal wear. Cuidado. ¡Ah! 6.29. Bueno, no está mal. Pero si hay una, que suelta buenos trócolos, es la restricted. Cuesta 2 pavos y suelta armas de 10 pavos, incluso de 20. Hay muchas de 20 pavos. Vamos a probarla, va. No es mi caja favorita, os lo digo de verdad. Nunca fue mi caja favorita, pero nunca se sabe cuándo te puede sonreír la suerte. Las que son caras son estas, tío. Las sacas, ¿no? Yo creo que es pozo en todas, ¿no? Hostia, 3.44. 2.92. Ojo, que hemos ganado pasta. No me lo puedo creer. Y luego tenéis la caja especial de los cuchillos, que obviamente hay un porcentaje bastante alto de palmar, pero si te saltas ese porcentaje te puedes hinchar muy gordamente porque hay cuchillos muy gordos. Pero ya os digo que la probabilidad es pillar algo de 80, 90 pavos. Es muy complicado. Yo todavía no saco algo hipergordo. Sí, hemos sacado cosas... Hemos ganado dinero. Hemos ganado dinero. ¡Vamos! ¡Qué alegría las cajas hoy! Ya veremos luego en los Ugris. Seguramente acabemos llorando, lo típico. Hostia, otra de 50 pavos, ¿eh? Markings, estoy ready. Bro, si le doy a empezar ahora, ¿te atreves? Vamos, dale caña. Markings. ¡Markings! ¡Ah! ¡Le ha dado! ¡Mierda! ¡Y he salido! ¡Hostia! Se saca la aca el perro, tío. Por favor, me la debes. Porque siempre le da un puto aca a la mierda de persona esta, tío. Markings, bro. 361. Vale, estamos shit. Estamos en la mierda, hostia. Esta caja es increíble, ¿eh? Nada, nada. Suelo. Todo lo que gane... O sea, he palmado. Me ha ganado en todas. Increíble, bro. De verdad, te la has ganado. Muy bien jugado. Cover barrel. Me puto encanta, tío. Bueno, no está mal. ¡Ojo! La VP. O sea, me parece increíble. No sé si voy a ganar pasta, pero me parece increíble. 13-6, tío. 6. Voy a trascargar la Neonwag. No me lo puedo creer, tío. Así de desgraciado soy. 54 pavos. Hemos palmado, ¿eh? Por favor. Es que no lo quiero celebrar porque te suelta cada petardo de skin. Que te quedas medio loco. Son castañas. Esta es la única que podría salvarnos el culo. 17-19-19. No me lo puedo creer. Claro. Es que mira. Mira el estado. Factory New. Recién fabricado. Casi nuevo y recién fabricado. Luego te las suelta. Las mismas. En Battles Currut y en Woolworth. Y lloras. Voy a vender esto. Oye, muy buena esta caja, ¿eh? Me mola. Nos quedan todavía 642. Vamos a abrir la mejor caja de Skin Club. Es obvio. Aquí la tenéis. Están todos los youtubers, pero no os hagáis ni caso. Son castañas. Bueno, a ver la del Tito. ¿Qué día me da un cuchillo? Tito, no lo sé. A mí tu caja me parece lamentable. Nunca me da nada. Por favor, cállame la boca. ¡Cállame la boca! Es que eso la goma es que palmar, macho. De verdad. Vamos a la de Pou. ¡La de Pou! No digo que sea ni mejor ni peor. Es por porcentaje. Pero sí que es verdad que por lo menos aquí, pues, alguna skin guay te puede caer. Por favor. Por favor. Una de las dos Factory New. Por favor, Factory New. Te reviento. Hostia, qué putada, macho. Algún día me darás el cuchillo de los guantes, bebesito. Oye, hiper bestia. La... Bueno, 75. 13. Hostia, estampada. Ojo, mi caja hoy no podemos decir que ha sido buena, ¿eh? Vamos a abrir solo una, venga. Skin Clackot. Posiblemente mi caja favorita. O ganas mucho o palmas mucho. Suéltame un cuchillo, bebe. ¡Fresh, ven! ¡Frena, frena, frena! Bueno, bueno con Star Trek. 15 pavos. Qué dolor de culo. ¿Se va a pasar? Bueno, Star Trek. Filteste. Recuperamos seguro. Recuperamos seguro. 64. Bueno. Ha llegado el momento. 4 de ellas. 200 dólares. Nos la jugamos. ¡Vamos! ¡Ahí! Ese puto cuchillo. Una Horrot. Algo decente. Electric Hive. No está mal. La Vulcan depende del estado. Panel de control a tu mierda. Tío, joder. 130. No ha salido bien, eh. No ha salido bien las cajas. Yo creo que si no hubiera sido por las batallas de cajas, tío, otro gallo hubiera cantado. Vamos a buscar el Bayonetta. Lo primero. Si busco Autotronic, aquí lo tenemos. Algo desgastado. 445 clonchos. Malo será que no caigas en un 70%. Te prometo que abandono Skin Clack y me voy. ¡Va perfecto! ¡Lo celebramos ya! ¡Vamos! Bayonetta Autotronic. Primer arma para sorteo de depositantes de este mes de agosto de Skin Clack. Todos los que depositéis durante todo el mes, entráis ya dentro de eso. Ahora bien. Así mo... 328. Me mola que esté tan ajustado. Vamos a hacer un 50%. ¿Dónde ha caído la otra? Ha caído por aquí, ¿no? Ha caído justo en el medio. Eso me jode. Justo en el medio, pero cayendo a la izquierda. Lo que quiere decir que podemos hacer un por dos y a la derecha. Mira qué bonito. El Nomad Night. Pasamos de un Slottersado a un Slotter Nomad. Ya puede patinar. Puede llegar. ¡Puede llegar! ¡Puede llegar! ¡Vamos! El público de pie. ¡Bien! Vale, ahora mismo hemos recuperado todo. Volvemos a estar donde antes. Patina, 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 patina. ¡Apretadle el culo! ¡Aaaaaaah! F. Hostia, cómo duelen los O'Greit a veces, ¿eh? Cómo duelen los O'Greit a veces. Podríamos repetir. No puedes ir dos veces a la izquierda del mismo lado. No puedes. La tienes que hacer por mí, bebé. ¡Frena, frena, frena! ¡No puedes patinar ahora! ¡No patines ahora! ¡Frena! ¡Aaaaaaah! 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 Ya no sé ni qué hacer con 30% la madre que me parió de... Le voy a dar. Le voy a dar 30%, por favor. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡PATINA! ¡PATINA! ¡Ni de coña! ¡Ostia, qué pozo! Me parece increíble. Me parece increíble. Bueno, me voy a sacar el Autotronic. Por lo menos sabemos que tenemos un arma para depositantes bastante gorda. Mira, Reguilón, te digo una cosa, brother. Si el día 15 de este mes, Reguilón, no has aceptado el arma, lo digo públicamente, ¡cancelaremos! Esta oferta de intercambio y el AK será para vosotros. Bueno, me ha llegado una notificación de intercambio, ¿no? ¡Ooooh! ¿Te imaginas que voy a aceptar las dos a la vez? Pero no, no se puede. En el momento que aceptas una... Mira, vamos a intentarlo. Mirad, me ha enviado dos ofertas Skin Club del cuchillo. Es el mismo cuchillo. Pero hay mucha gente que me dice, Poker, aceptan las dos a la vez, tío. Igual te llegan dos. Mirad. O sea, por muy rápido que seas... ¡Aaah! Esta me va a dejar y esta me va a dar error. ¿Lo ves? Son muy cracks. ¡Nos vamos palmando como campeones! Pero lo bueno es que una de las tres armas para el sorteo de depositantes la tenéis. ¡Ojo! Recordad lo de la K-Kace Hardener. Puede ser el arma para todo el mundo en el canal. Sería la puta hostia. Pero también os digo que depende del pobre hombre este que tiene que responder a la oferta ya, ¿no? Que ya lleva dos semanas ahí el pavo pasando de ella. Like, suscripción y comentad. ¿Por qué queréis el arma? Tú. ¿Por qué la quieres? ¿Por qué la quieres? Dímelo. ¡Suscríbete!